¡Suscríbete al canal! Señor, usted me indica que trabaja hasta las 7 de la mañana. ¿En qué momento usted comienza a sentir mayormente el calor? 10 de la mañana, 3 de la tarde. El calor es intenso, pero como un gorro especial, he hecho bloqueado, pero igual, me cremo. Igual, siente el calor. ¿Y en las noches siente alguna repercusión del calor que ha sentido en las horas de trabajo? Claro, me estoy agarriendo el cuello. Este que usted tiene, por lo que ve, es un protector solar de un gorro que le cubre todo el cuello, pero igual siente el calor, traspasa y igual siente el calor. Claro, claro, claro. Igualito, siento el calor. Debo echarme crema. Correcto, bien. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con otro señor. Señora, somos en vivo, pero exitosa. Usted también trabaja en esta parte y me indica que el calor... ¿En qué momento usted lo comienza a sentir con mayor intensidad? ¿A partir de qué hora? Bueno, el calor, más o menos a las 10 a 11, es más intenso, ¿no? O me quema más fuerte. ¿Qué utiliza usted para protegerse de los rayos del sol? Trabajando mi gorro, con mi gorrito estoy en todo momento para protegerme de los rayos del sol. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, es parte de los que viven los trabajadores de esta parte del Centro de Lima. Acompañaron, nos comento que de acuerdo al Senado, me ha pronosticado que para febrero las temperaturas van a llegar a 29 grados. En estos momentos están oscilando entre 26 y 27, pero para este mes ya ha pronosticado que la temperatura va a llegar a los 29 grados. Así que se invoca a las personas a usar las medidas correctivas correspondientes para poder protegerse de los rayos del sol. Es el panorama que se tiene, hablamos con ustedes en estudio. Bien, César, muchas gracias. La cosa literalmente está que quema.